¿Qué es Eugenio Derbez? ¿Qué es Eugenio Derbez? Lo que hoy, ya no se hace y ya hay pura improvisación. En entrevista con El Universal, Derbez comenta que la comedia mexicana está pasando por un momento complicado, el cual sólo cambiará hasta que se decida a apostar por la comedia con contenido, de lo contrario, aunque existan buenos comediantes, sin buenos argumentos de calidad y buenos escritores, seguirá estancada. Excelentes comediantes sin buenos libretos, como Omar Chaparro, si me preguntan por qué no regreso a la tele es porque no hay buenos libretos. ¿Qué es Eugenio Derbez? Luisito comunica chiquis, Rivera celebra su pérdida de peso pero la sacude una terrible noticia. Pese a todo, Derbez, quien este fin de semana estrenó la cinta animada El Grinch, Confía en que los comediantes que actualmente están en pantalla y llevan unas décadas en el entretenimiento continúen siendo una fuente de inspiración para nuevas generaciones que ven en ellos un modelo a seguir. Antes había una generación de grandes comediantes que tenían una gran preparación y oficio detrás, Héctor Suárez, Mauricio Herrera, Héctor Lechuga, Chucho Salinas, Crecí viendo a todos ellos, eran unos monstruos de la comedia y después hubo un bache. Aún tenemos comediantes, Víctor Trujillo, Omar Chaparro, Andrés Bustamantes.